¡Suscríbete al canal! Como siempre para saber si vale la pena descargar el juego vamos a calificar 4 criterios que son historia y objetivo, jugabilidad, gráficos y valoración personal y al final de este video los ayudaré a averiguar si este juego vale la pena conseguirlo, descargarlo y jugarlo o no. Y los invito a que al final del video escriban en los comentarios GG si les gustó el juego o BG si no les gustó. Así que dicho esto, vamos a hacerle. En un mundo donde el césped se ha tomado el control de la humanidad y amenazan con robar nuestro preciado dióxido de carbono, somos la única esperanza que puede detener a estos seres verdes. Ahora sí, sin joder la vida, este es un juego que cuenta con una campaña enfocada en el objetivo más grande de la historia y es cortar el césped y hacerse rico. Y la forma en la que lo haremos es al aceptar contratos para cortar un área de césped de algún lugar usando un vehículo corta césped y una guadaña manual y dejar el lugar lo más limpio posible de ese cochino césped que no deja de crecer. Cada contrato nos va a dar dinero que podemos usar para reparar y mantener nuestro vehículo, comprar más vehículos, mejorarlos, contratar personal que nos ayude y hacernos millonarios en el lucrativo negocio de cortar césped. Sé que suena raro, pero como es un objetivo muy claro y conciso con formas muy claras y realistas de ganar dinero y de crecimiento empresarial, le daré al juego 4 puntos, no tanto en historia sino en objetivo. La jugabilidad es en donde vamos a alucinar, pues hay varias maneras de aniquilar ese endemoniado césped y nuestra arma principal es el carro cortador de césped del cual hay varios modelos, unos mejores que otros en ciertos atributos, algunos cortan rápido pero los restos sin vida del césped, irán despedidos por un lado de la máquina por lo que tendrás que tener cuidado por donde cortas, otras vienen con una bolsa que recoge el césped pero eventualmente tendrás que vaciarla y otras trituran estas criaturas tan bien que no quedará sino el polvo, pero a cambio no podrás ir tan rápido. Todo suena muy bonito, pero también hay algunas precauciones como por ejemplo revisar el terreno antes de usar la máquina porque pueden haber objetos que hay en tus cuchillas, así que es bueno revisar y quitar la basura antes de usar la máquina y por último una vez aniquilaste a la mayoría de la atestable vegetación que proporciona oxígeno para el mundo, puedes rematarlos con tu guadaña que servirá para hacer cortes más precisos y terminar tu labor como todo un profesional. Vuelvo y repito, sé que suena chistoso, pero este juego es exageradamente completo y cuenta con un montón de variables, incluso la altura a la que el cliente quiere que cortes el pasto por lo que debo darle 4 puntos en jugabilidad a pesar de que es un juego que no todo el mundo querría jugar. Sorprendentemente este juego cuenta con unos gráficos muy buenos, los vehículos, escenarios y personajes están muy bien hechos, los sonidos son súper fieles a la realidad, nada como el zumbido constante de una máquina para relajar el cuerpo. Pero pues así es el negocio y es realista por lo que no me quejo. La interfaz también está muy bien, el tutorial y los mensajes de ayuda sirven mucho para entender qué es lo que hay que hacer y cómo se operan cada una de las máquinas y por esto le doy al juego unos sólidos 4 puntos en gráficos. Personalmente el juego me sorprendió por su fidelidad a la vida real, muy indigno de llamarse simulador, sin embargo este juego no es para mí. Tengo cosas más importantes que hacer que estar media hora o más cortando pasto virtual. Dicho esto, al que le gusten este tipo de juegos realistas de simulación se va a llevar una grata sorpresa con este juego porque en serio es súper bueno para lo que es y por eso yo le doy al juego 2 puntos como mi valoración personal. No eres tu jueguito, soy yo. Ahora sí, según los puntajes que vimos antes, el juego suma un total de 14 puntos sobre 20, por lo que según nuestro mediador de juegos gratis, el juego vale la pena instalar y probar. Por lo que ya saben, si les gustan los juegos realistas, pero o sea, realistas de verdad, este juego puede llegar a darles una buena sorpresa. Y nunca faltarán decirles que si no están de acuerdo con alguna de mis calificaciones y ustedes tienen una opinión distinta del juego, pueden darme su perspectiva al juego en los comentarios que a mí me encanta leer todas sus opiniones. Y recuerden dejar su GG o BG si les gustó el juego o no. Y si les gustó el video, hecho por un hombre con pelos en el pecho, los invito a que le den like, se suscriban y le den muy duro a la campanita para que puedan estar pendientes de las reseñas y otros videos que publico periódicamente en el canal. Ahora sí, no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Todo bien. ¡Suscríbete al canal!